También soy humano, soy persona, pero hay veces que no se puede. Luego de su presentación en el programa Hoy, Edwin Kass y Tekashi abandonaron el lugar sin imaginar que los esperarían una larga fila de camarógrafos y fans, quienes buscaban conocerlos y con suerte tomarse una foto. Si nos encontramos en un restaurante, tomate una foto y súbele ya que me vaya. Pues es lo que pasa ahorita, llegué a desayunar con mis compañeros, pero no puedo porque me están tomando vidos por todos lados, corre muy rápido la voz. Sin embargo, todo fue imposible, pues Edwin llevaba una barrera de escoltas que impidieron cualquier intento de acercamiento. Pero después, las cosas se pusieron más feas, pues salieron a la luz las fotos del madrazo que le dieron los guaruras a las personas. Según los testigos, el incidente se presentó cuando el artista abandonó Televisa y se dirigieron a comer a un restaurante que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo. Antes de llegar, unas motos se acercaron a la camioneta de Edwin e intentaron cerrarles el paso por una foto. Fue ahí cuando los escoltas se pararon en seco, bajaron de la camioneta y golpearon a dos de los motociclistas sin preguntar nada. Otros de los motociclistas los alcanzaron para ver por qué habían reaccionado así, pero les dijeron que pensaron que supuestamente los querían asaltar. Y por eso actuaron de esa manera. Supuestamente para calmar las cosas, les dieron dinero. Eso comentó un testigo. ¿Y pasa eso? Pues que me tengo que ir por la seguridad. No a todo el mundo le caigo bien. Eso también tienen que entenderlo. Por otro lado, un valet parking de la zona dijo que llevó una ambulancia para atender a uno de ellos y que no resultaron heridos de gravedad, pero seguramente después de este susto ya no les van a quedar más ganas de volver a seguir a sus ídolos. Es más, según dicen que las personas de servicio del restaurante tienen un mal concepto de Edwin, pues dicen que se porta muy sangrón, que nunca quiere que le tomen fotos porque se siente inalcanzable y se ve medio paranoico. Pero bueno, antes de irme te cuento. Joana Vega Viestro ventila que Arad de la Torre la intimidó delante de su hija. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!